Magnífico apartamento con la mejor ubicación en Lagos de Córdoba, un sector muy acogedor y tranquilo. 123 metros con excelente vista a zonas verdes. Cuenta con tres habitaciones, tres baños y dos parqueaderos. Si te gusta vivir rodeado de vegetación y disfrutar del aire puro, este apartamento es tu mejor elección. No esperes más, agenda tu visita o encuentra más información en nuestro perfil. Magnífico apartamento con la mejor ubicación en Lagos de Córdoba, un sector muy acogedor y tranquilo. 123 metros con excelente vista a zonas verdes. Cuenta con tres habitaciones, tres baños y dos parqueaderos. Si te gusta vivir rodeado de vegetación y disfrutarte del aire puro, este apartamento es tu mejor elección. No esperes más, agenda tu visita o encuentra más información en nuestro perfil.